Música 3, 2, 1 Hola que servís, queridos gamer en otro juego Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video para que hoy estamos en un nuevo video Estamos en un mundo extraplano creado por arena Y es que hoy os voy a enseñar una cosa muy curiosa, muy curiosa y muy chula La cual sé que a muchos de vosotros os voy a dejar un poquito descolocados No desconcertados, que me quedéis un poquito como curiosos Hace que lo acabáis de saber porque además habéis visto un spoiler en el título del video Y efectivamente se trata de que es lo que ocurre en un mundo entero de arena En un mundo entero de arena, en un mundo entero de bloques creados Bueno, extraplano evidentemente no De bloques que se actualizan, o sea que se caen al actualizarlos, vale Es decir una cosa y es que esta idea, vale Muchos me la habéis dejado en varios videos anteriores de los que subí Por ejemplo de armas en Minecraft sin mod, me habéis dicho este truco Y aparte, hoy estaba jugando UHC con Galstrap Por la tarde de una partidita Y vi como en un momento dado, bueno había una especie de suelo de gravilla Tal cual, una capa de gravilla, la cual salte sobre encima, no pasó nada Pero es que luego salí de ella, o sea Caminé hacia la otra dirección, puse un bloque de lo actualizo Se cayó y me morí, y dije, coño esto está curioso Vamos a ver que pasa si hiciéramos algo De este estilo en Minecraft, no, así que bueno Me dio por meterme en foros ingleses y demás para informar un poquito Y efectivamente pasa lo que todos Estéis pensando ahora mismo, pasa que todo El suelo se cae, ¿vale? Antes de continuar con los videos Chicas, me gustaría que todos machacéis ese botón de like Muchísimo, 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 vamos a ponerle todo de likes De 2500 likes para más, y quiero también Que lo compartáis todo lo que podáis, ¿vale? También en los comentarios me gustaría que me dejéis Recomendaciones de que tipo de videos de este estilo os gustaría Que subiera, ¿vale? Porque a mi me gusta mucho subirlo Y de hecho tenéis arriba en la derecha El símbolo de exclamación en el cual podéis ver Otro tipo de videos especiales de cosas chulas en Minecraft Y bueno, ya nos voy a quitar más tiempo Y vamos a probarlo, que sinceramente está bastante guapo Y tranquilos que al final os enseñaré como hacerlo y vamos a hacer Varias pruebas más, así que a ver, comencemos Con esto de primeras, podéis ver que al menos Seguro de slimes, ¿vale? Es un montón de arena Y a ver, he de decir una cosa, y es que voy a intentar Bajarme un poquito los gráficos He de decir también que tengo un buen ordenador Me debería tirar bien, ¿no? Pero como no estoy del todo seguro Vamos a ponerlo de mejor Rendimiento posible y con F3 para veros FPS, ¿vale? Como bien digo esto, si tenéis Un ordenador mejor lo podéis disfrutar de mejor manera Y eso, que cuanto mejor sea Menos os petará porque se va a petar mucho Ahora, veremos a ver Lo que pasa al actualizar el primer bloque Ok, ahí lo rompemos, se empieza a caer Los FPS empiezan a bajar, empieza a laguearse Empieza a laguearse mucho Mucho, mucho, muchísimo Se empieza a laguear, o sea, no sé si me Crecerá Minecraft un FPS O sea, es una locura Y bueno, vamos a apretar escape para cancelarlo Porque es que si no esto se peta muchísimo O sea, podéis ver que es que incluso luego Quitándolo, se peta cosa mala Y es que es normal, el ordenador no es capaz de cargar Todos los bloques actualizando y seguidos a la vez Porque son un montón de entidades Asculares están cayendo, o sea, es algo brutal, brutal, brutal Pero esperad, que aquí no lo vamos a dejar Vamos a hacer esto un poquito más vasto Más a lo grande Con mucho más lag y más épico Ahora venimos Muy bien, aquí estamos En un nuevo mundo Un nuevo mundo muchísimo, muchísimo más grande Que como podéis ver es sumamente inmenso Y además tenemos por aquí también las mineshafts Y bueno, un montón de cactus Es decir, que esto va a petarme mucho el ordenador Porque no es simplemente What the fuck is that? ¿Qué cojones? Ah, vale, es que es un templo del desierto Vale, vale No solamente me va laguer en Minecraft porque sea una capa Sino porque son ocho capas Y encima todas las entidades de los cactus Se van a actualizar también Así que un nuevo F3 para los FPS Imágenes por segundo Y vamos a romper un bloque no Dos no Tres, cuatro, cinco, seis, siete Y el octavo Y aquí viene el epic lagazo Que es que ya está petando Mira, ya es que no puede hacer nada De hecho, no sé si la bot se estará grabando bien Creo que sí A ver, escape, 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 escape Vamos, vamos, vamos Vale, ya está O sea, mirad la puñetera imagen que podemos ver O sea, es que la imagen mismamente es brutal O sea, es que es increíble lo que ocurre con esto O sea, simplemente muy vasto Ahora os voy a enseñar cómo se hace Para que todos podáis hacerlo Así que ahora venimos Muy bien, para poder crear este tipo de mapas Tenemos que hacer lo siguiente De lo primero modo vamos a ponerlo en creativo Evidentemente el nombre del mundo da lo mismo también Pero el creativo es necesario para poder volar por el mapa Luego más opciones de mundo Vamos a darle aquí Mundo por defecto Vamos a darle a extra plano Vamos a darle a personalizar Y vamos a borrar todas estas capas Las cuales no valen para absolutamente nada Vamos a dar plantillas Vamos a borrar esto Y vamos a poner lo siguiente Vamos a poner Tres, dos puntos coma Minecraft Creo que era Minecraft Dos puntos sand coma dos Vamos a darle a usar plantilla Y veremos cómo aparecen dos plantillas en sí ¿Vale? Dos zonas Dos capas de plantilla Vamos a borrar la que pone Césped Damos a eliminar capa Y esto sería para poder tener el mapa en sí El mapa en sí Ya sabéis El preset con solo una línea Una línea de arena muy finita ¿Vale? Luego si queremos que sea de varias capas Por ejemplo de más capas de arena Vamos a darle a plantillas Vamos a seleccionar la de desert Y vamos a darle a usar plantilla Y después de esto vamos a darle a hernisca Vamos a borrarla Piedra también y piedra base también Y tendríamos la de la arena ¿Vale? Esto lo que hice anteriormente De borrar todo lo que tenemos por aquí Y poner directamente el tema de tres Dos puntos Minecraft Dos puntos sand ¿Vale? Para los siguientes Hacemos esto Dos puntos Minecraft Dos puntos Minecraft Dos puntos sand Coma dos Y ponemos el código también De la gravilla Que ahora mismo no sabré Cómo se pone todo Pero bueno Sinceramente no lo sé Cómo iría todo ahora mismo aquí Podríamos hacer que tendríamos Primero una capa de arena Y luego una de gravilla E incluso podríamos hacer Que fuera primero una capa de arena Y luego una gravilla Y luego una de gravilla Etcétera, etcétera Y conseguiríamos dibujos Bastante raros y curiosos O sea, es bastante raro Lo que se puede hacer Pero sí, es que básicamente Con esto podemos hacer Cualquier tipo de mundo plano Y nada chicos y chicos Espero que os haya gustado Y nada chicos y chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, muchísimo Este vídeo de cómo Bueno, de qué es lo que pasa En un mundo entero De arena lisa, ¿vale? Recordad que en los comentarios Puedes dejarme vuestra opinión Y también podéis dejarme Recomendaciones De otras cosas que os gustaría Ver o aprender Y la he liado Porque me he acercado a la arena Y o sea, me he acercado ahí Y se está actualizando automáticamente Y se me está petando ya O sea, Witte Thunder Que viene No serás tu tonto O sea, mirad Madre mía En fin, que espero que os haya gustado Mucho, mucho, muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Que esto se eternice Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Recomendaciones Arriba a la derecha Tenéis recomendación de vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!